Estamos en la Ruta 66, la famosa Ruta 66 de las películas de Walt Disney y vamos rumbo a la gran aventura de esta gran aventura Vamos al Cañón del Colorado, se los voy a mostrar Estamos aquí en el Gran Cañón, por fin, después de 5 horas de camino Bastante pesado, hermosa vista Estaba pensando que si algún día me quieres estudiar, este sería el perfecto lugar No sería original, ya muchas personas me lo han hecho Pero lo tomaré en cuenta, son mis épocas de crisis Hermosa vista, qué te puedo decir, es impresionante, tiene que venir Estamos caminando por el sendero del Gran Cañón Acabamos de tomar la foto de la silla, por eso estoy sudando Tuvo que bajar la silla a un promontorio, regresar a buscar mi punto de vista Sacar fotos y video y volver a recoger la silla Pero es parte de la diversión Sigamos, acompáñenme Ok Algo que decir a la familia Muéranse de envidia, muéranse de envidia, miren esta vista No, sin palabras, muéranse de envidia Tenemos que venir, este es un viaje que se tiene que hacer Y ya estamos de acuerdo David y yo que dentro de un año, dos años a más tardar Tenemos que bajar el cañón, el cañón Aunque sea mulo No, sin palabras, no, sin palabras, muéranse de envidia A tu indignación era lo que a mí me cagaba de la risa Oye, pues vamos a llegar temprano ¿Por qué? Porque al señor se le ocurría En vez de darnos cuatro horas de estar en un cañón Tres horas y horas A la hora, porque ya me tengo que más disar Ya llegamos por fin a Sin City de nuevo Después de un espectacular viaje Hacia el Gran Cañón Déjenos platicar, resumiendo Si no vieron todo el video Hicimos un viaje al Gran Cañón Que se supone que iba a durar hasta las nueve de la noche Son aproximadamente las ocho con diez Nos cortaron tiempo El señor se puso un poquito payaso Y lamentablemente olvidamos la propina para el señor Gracias por ver el video Gracias.